Hola amigos nuevamente, bueno nosotros seguimos por Solimar y estamos en este momento con Horacio Llanes, Director de Turismo de la Intendencia de Canelones, veníamos charlando un poco de cómo fue este primer mes de verano, ¿cómo fue este mes para Canelones? Bueno mirá, gracias por venir, está bueno que los canales abiertos no solo miren para Canelones en el peaje, viendo a ver cuántos autos pasan, pasan muchas más cosas acá en Canelones, así que desde acá de Solimar, en la subprefectura de Solimar, en uno de los paradores que hemos tratado de generar como corredor gastronómico de la costa, podemos decir que como ustedes ya lo saben y los televidentes lo han escuchado en otros operadores, un diciembre fantástico, una primera semana, 10 días de enero fantástico, y luego del 15, que todos esperamos una bajada, fue un poco más pronunciada por el estado del tiempo. Igualmente, sin vender humo, Canelones tiene que ser analizado como un destino turístico distinto, porque todos los que estaban en Rocha, todos los que estaban en Maldonado, y se vienen porque terminaron la licencia, porque empiezan los exámenes, los fines de semana tienen que salir a algún lado, y vienen a estas playas, vienen a nuestra costa, y recién lo comentábamos, quién no tiene un nieto, un sobrino, un primo, una pareja amiga que dice, che, el fin de semana mueve para tu casa, la población de Ciudad de la Costa sin duda se duplica, y la población de todo Canelones. ¿Cuáles son las playas así más visitadas los fines de semana? Bueno, como no queremos hacer propaganda para unas y para otras no, pusimos cámaras en las playas, vos en la aplicación de Turismo Canelones, poder ver playas en vivo, y mirar la que te guste a vos. A alguna gente le gusta con olas, a alguna gente le gusta con mucha gente, a alguna gente le gusta con movidas en los chiringuitos, y vos ahí lo vas a elegir. Obviamente la mancha de Atlántida, los 15 kilómetros que tenemos de playa acá en Ciudad de la Costa, son todas concurridas, porque si vos venís un fin de semana, recién hablábamos con parte de tu equipo, sobre el estacionamiento en la Ramla, o el tema de dónde estacionar, y bueno, en Montevideo prácticamente no hay estacionamientos, y la gente va a la playa igual. Bueno, nosotros, si vos pasás por acá, sin duda, del Puente Carrasco, o del Parque Rubén, hasta el Pinar, por lo menos 20, 30 mil autos encontrás, sumale otro tanto de gente en la calle. O sea que no tenemos playa porque son 60 kilómetros de playa, y esos 65 kilómetros de playa están todas llenas cuando la gente sale y tiene tiempo libre. Y puede ser que mucha gente que venga o que duplique las cantidades de personas aquí los fines de semana, sea que venga por el día, o que ahí se mueva a pasar un día de playa, que no se mida tanto si no en ocupación hotelera, sino más bien en el día, en el día a día. Ese es un punto sensacional que estás planteando, porque generalmente los periodistas acostumbrados a, bueno, cuál es la ocupación del fin de semana, yo te digo, 70%, 80%, y de repente en Ciudad de la Costa, que hay dos hoteles, 80% son 100 personas, 100 habitaciones. Y en todo Canelones, que de repente tenemos mil camas registradas, legales, te digo, 80% son 800 personas. Ahora, si vos sumás lo de booking, lo de los alquileres directos con los propietarios, los campings, los complejos sindicales, etc., estamos hablando de 7.000 plazas, 7.000 camas. Por tanto, en Canelones estamos tratando de trabajar conceptos de indicadores nuevos, y como vos decís, bueno, cómo se movió el supermercado, cómo se movieron los chiringuitos, cómo se movieron el restaurante, la cervecería, los bailes, y a partir de ese resultado, del peaje, del consumo de húte, del consumo de agua, a partir de eso, ver indicador. Repito, no vendiendo humo ni nada, pero aquellos empresarios que han invertido en Canelones, que han invertido en publicidad en Canelones, o han invertido en negocios en Canelones, esta temporada ha sido una temporada moderadamente buena. ¿Y qué se espera para febrero, por ejemplo, en estos indicadores que vos venías planteando? Creo que más de lo mismo. A mí me da la impresión que donde el clima nos ayude un poco, pero además tenemos un plus, porque claro, estamos viviendo verano, y estábamos hablando de la alta temporada en la temporada alta, pero Canelones es más que eso, porque el río Santa Lucía, Santa Lucía, hay gente que no le gusta la playa de Río de la Plata, pero le gusta el río Santa Lucía, o el arroz. No, y más lo rural, las bodegas. Bodegas, cabalgatas, nosotros tenemos más de 100 aras para la Intendencia de Canelones, para el Intendente Orsi, todo lo que ha sido la granja, el turismo onológico, y el caballo, es toda una preocupación y una ocupación de darle el resalte, y cuando vos recorres, vas a ver gente por todos lados, por ejemplo, cuando hay luna llena, hay varios lugares en Canelones que hacen cabalgatas por la luna llena, con meditación, con música, con fogones, en un turismo místico, o en un turismo de repente de naturaleza, que no lo hemos puesto todavía en una cuestión de marketing importante, porque muchas veces hasta los usuarios y los empresarios te piden que no le levantes mucho el perfil, porque también hay que regular, vos si tenés una carga en un destino turístico que se satura, la gente se te va en este mismo parador, si vos venís y tenés que estar una hora haciendo cola, te vas a ir desconforme, por eso continuamente van a ver que los restaurantes y los paradores están ampliando, porque en las horas pico, de repente hay tres días que no trabajan, como recién hablamos acá, que de lunes a jueves el trabajo baja, yo lo resongaba porque tenemos que tener estrategias para que trabajen, pero los vamos a ir armando, nos preocupa entonces. ¿Y hay mucha propuesta? Porque cuando vos vas a un lugar y ves que hay una hora de espera o que te perdés, no sé, tu rato de playa o tu momento libre, la tarde libre, la gente se mueve a otro lugar, ¿hay posibilidades para ir a otros lugares? ¿Hay otras propuestas? Es lo que te planteaba, ese corredor gastronómico que tenemos, tenemos grandes restaurantes, chiringuitos, paradores para la juventud, más tipo cervecería, lugares como este que es Buffet, entonces hay alternativas, y si no está Jean Atasio, que también es un corredor muy interesante gastronómico y está Pérez Butler, si hablamos de Ciudad de la Costa, ahora si vas a Marindia, donde antes había un carrito humilde de chorizo, hoy hay un restaurante de sushi especializado, donde antes nacieron las esculturas en la arena, ahí en la calle Avenida del Mar y la Rambla, y así podemos seguir, por suerte canelones tiene, ¿no te gusta el ruido? ¿Querés algo tranqui? Tenés algo tranqui. Dos paradas más, dos bajadas más, encontrarás pisetas, en la otra encontrarás asado, y en la otra producto del mar, como tenemos acá cerquita, todo un mercado costero, donde tenemos marquería, donde tenemos pescadores artesanales, la idea es que haya para toda la familia. Y más allá del verano, de estos días soleados, ¿no?, de estos días de vacaciones que todavía están eligiendo los uruguayos, para el resto del año, ¿están planificando algunas actividades? ¿Están pensando alguna promoción para que se mueva? Eso que decías vos, que quizás en otra época del año está más quieto. Bueno, te hago un desafío, si se animan ustedes, por primera vez canelones va a empezar, ¿viste cómo viene la temporada? Nosotros estuvimos corrigiendo, en canelones no hay más la temporada, en canelones hay tres temporadas, la temporada de verano, la temporada de otoño e invierno, y la temporada de primavera. Los invito a que nos acompañen en la apertura de temporada de otoño e invierno, que va a ser en Santa Lucía, que vamos a estar del otro lado del departamento, porque canelones es turismo todo el año, y tenemos que demostrarlo. Hicimos en diciembre el lanzamiento, la apertura de temporada turística, que le hicimos rotativo, este año fue acá en Ciudad de la Costa, pero, muy bien decís, bueno, ¿qué pasa el resto del año? Bueno, el resto del año tenemos, ahora en febrero obviamente que tenemos el carnaval, pero en marzo tenemos nada más ni nada menos que la vendimia, ahí tenemos el 5 de marzo creo que es, en esa semana, y el fin de semana siguiente tenemos toda la vendimia, la fiesta departamental y la fiesta nacional, que la estamos trabajando con INAVI, así que en el eje de ruta 5, en el eje de lo que se llama la Costa de Plata, que es el río Santa Lucía, obviamente que tenemos propuestas y para este año vienen cosas nuevas. Coco, te escuchamos. Sí, no, justamente era eso lo que iba a consultar y creo que lo contestaste Horacio a la perfección, porque como decías al principio con respecto a cuando Cami te preguntaba cuáles eran las playas que de repente la gente más elegía y vos decías, bueno, que hay un sistema de cámara para que cada uno vea. Y también, eso lo transfiero a que hay gente que le gusta y se toma sus vacaciones cuando no es en verano, no es en la temporada cuando el llamador es el sol y sabés que vas a la playa y va a estar lindo. Hay gente que decide el resto del año y bueno, justamente un poco eso, todas esas actividades que tratan de lograrse para que la gente elija cualquier temporada del año para estar disfrutando de estas cosas que tenemos que por otro lado son maravillosas, somos la envidia de muchos países del mundo. Disculpenme, este Coco es el mismo que vi anoche, que me acosté anoche. Exactamente. Es el mismo. Es lo que es Coco Chávez, ¿no? Es el mismo. Después voy a hacer la práctica esa con las lanzas que hicieron, a ver si me sale, como ustedes, a ver si me invitan un día. Vamos en vivo igual, hacemos gira con eso, Horacio, hacemos gira, vamos de gira. Bueno, yo primero me entreno, primero lo hacen ustedes y después si me sale bien, pero un gusto de charlar contigo. Mirá, creo que ningún director de turismo ni ningún promotor turístico te va a hablar mal de su destino. Lo que sí nos gustaría que los uruguayos, para poderlo transmitir también en el exterior, somos un turismo distinto. No somos colonia del Sacramento, no somos Punta del Este, no somos Rocha, somos canelones con nuestras realidades. Por tanto, creo que a veces nos faltan, nos faltaban los uruguayos que lo ganamos, creo que hace casi 20 años venimos trabajando, sacándonos el prejuicio que no podíamos hacer turismo porque no teníamos pirámides, porque no teníamos construcciones, yo qué sé, del 1500, o que había habido una batalla famosa que habíamos leído en los libros, o una película. Creo que en estos años de pandemia también sirvió para demostrar eso, ¿no? Cómo tuvimos que obligarnos a elegir Uruguay como destino turístico y sacar todos esos prejuicios que teníamos sobre nuestro propio país. Hay un montón de cosas para hacer acá. Y qué horrible que fue eso, ¿no? Vos fíjate, estamos en la ciudad donde el aeropuerto de Carrasco es de acá. Estamos en la ciudad donde todo como del Pinar es de acá. Estamos en estos 15 kilómetros de playa que nos envidian tantos destinos turísticos de tantos otros lugares. Entonces, nos tuvimos que mirar espejo, mirar entre nosotros para de alguna forma reconocernos importante. Y como voy a decir, bueno, está algo positivo que tuvo la pandemia, pero descubrimos una cosa también. Quien me conoce sabe que voy un paso siempre para arriba y me exijo más. El tema de la calidad de los servicios turísticos. Estaban enraizados también, leyendo el otro día un documento del 2009 de una consultora que contrató Canelones, nos decía, cuando un destino se acostumbra a trabajar el turismo interno, de alguna forma su calidad la va estandarizando, pero para abajo. Por tanto, el turismo externo, el que nos vengan a visitar gente que está acostumbrada a otros servicios, obliga también al destino turístico a mejorar su infraestructura turística, su servicio. Creo que ahí tenemos un debe. Se pone en otro lugar. La asociación turística, claro, la asociación turística de Canelones, que es la organización privada de Canelones, con la intendencia, hemos dicho, bueno, muchachos, los privados por un lado y la intendencia por otro, no llegamos a ningún lado. Y si llegamos, vamos a demorar muchísimo más y nos va a salir mucho más caro. Horacio, otra que te hago. A veces hay que mirar un poco al vecino a ver lo que hace bien y hay modelos que de repente a nivel mundial se pueden llegar a copiar o tratar de imitar. A esa hora, ¿cuáles son esos modelos que de repente decís, bueno, pueden estar a la mano y sí, lo podemos desarrollar en Uruguay? Mirá, lo primero que te pide la Organización Mundial del Turismo y los que saben, es que seas auténtico, que te fortalezcas en tu fortaleza. Y nosotros creo que el turismo no solo son lindos paisajes que tenemos, sino que también son las ferias artesanales, lo artístico, lo cultural, y me parece que en eso subestimamos. Canelones tiene una oferta de 400 eventos. Nosotros organizamos, la intendencia de Canelones, 400 eventos para diciembre y enero. No invertimos de repente en traer un número uno mundial. Claro. Pero 400 eventos son gente que trabaja en audio, en escenarios, artistas, comunicadores. 400 eventos. Nos gustaría que la gente saliera a recorrer y entran en la aplicación, les voy a hacer propaganda ya que estoy, a Turismo Canelones. Lo bajás en el teléfono y te dice qué podés hacer todos los días. Además, las cámaras en vivo. Además, que ahí te dice si hay algas, si la playa está habitada. Eso era lo que hablábamos hoy, ¿no? De cómo elegir las playas, de cómo están las banderas, de si hay o no hay guardavidas. Eso está bueno incorporarlo a la hora de elegir a dónde me voy, aunque sea por el día, aunque sea por unas horas. Ahí la gente tiene que saber, por lo que vos me preguntabas también, de qué copiar o no copiar. Canelones dice la verdad. Si nosotros decimos que la playa está habilitada, porque está habilitada. Y si tenemos que clausurar en la playa, porque se rompió un caño del saneamiento, porque hay algas o porque hay agua viva, lo vamos a hacer. La seguridad sanitaria también llega hasta ahí. Muchísimas gracias, Horacio. Un placer conversar contigo. Gracias por tu sinceridad. Y bueno, entonces, me parece que repetir, ¿no? O destacar el consejo de descargar la aplicación es una buena manera de cerrar. Sí, estar en contacto y bienvenido cuando quieran. Hay mucho para ver. Y bueno, sabemos que distintos programas visitan Canelones, pero tenemos lugares a descubrir que los invitamos también un día a esos lugares que les vamos a mostrar un paisaje, les vamos a pedir a ustedes que en el piso les digan, bueno, a ver, ¿dónde queda esto? A ver cuánta gente identifica el lugar. Me encanta. Acepto la invitación. Nos vamos con Gaby para allá y hacemos un enigmático. Totalmente. Pero eso está bueno. Miren que hay lugares que ustedes han pasado a kilómetro y medio y dicen, no, esto no podía ser acá. Sí, no puede ser acá. Vamos, lo mostramos y hacemos ese juego. Me encanta. Gracias, te tomo la palabra. Arriba. Seguimos con ustedes, amigos. Abrazo grande. Gracias. Gracias, Cami. Beso grande. Beso grande. Gracias. Gracias.